Pese a las adversidades económicas, Michoacán logró duplicar su ato ganadero en una década y consolidó esta actividad como un pilar de la economía con un valor cercano a los 11 millones de pesos. Al inaugurar la Expo Ganadera Michoacán 2019 en las instalaciones del recinto ferial, el mandatario agradeció a los ganaderos por apostarle a Michoacán, no obstante las condiciones de incertidumbre y dificultad económica. Ganadera Michoacán, ganaderas y ganaderos por el esfuerzo de todos los días para hacerle frente a los retos que sin duda de esta actividad productiva tan bonita, pero también a veces tan difícil, se requieren para salir adelante. Silvana Orioles encabezó la tradicional cabalgata con más de 300 jinetes provenientes de diversos puntos de la entidad y posteriormente dio el tradicional machetazo al lazo para declarar la apertura. Silvana Orioles prometió que una vez se estabilice el tema de las finanzas en el gobierno federal, el estado podrá cumplir con los adeudos que se tienen con los ganaderos michoacanos. La Expo Ganadera contará en esta ocasión con más de mil cabezas de ganado de las mejores especies y se cuenta con una buena expectativa de venta, según la CEDRUA. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó